¡Celeraremos su poder! Y los ojos de los ciegos ¡Se abrirán y los llenarán! Los sonidos de los ojos oírán Los sonidos de los ojos oírán El cuoco saltará El cuoco saltará Por la paz, la lengua de los ojos oírán La lengua de los ojos oírán ¡Celeraremos su poder! ¡Celeraremos su poder! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!